Hola a todos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo a nombre de Científica Andina. Mi nombre es Jesús Manrique, trabajo en el área de post-venta. Esperamos encontrarlos a todos con sus respectivas familias bien de salud. Científica Andina es una compañía de capitales peruanos que tiene más de 26 años dedicada a las áreas de instrumentación analítica y de diagnóstico clínico. Tenemos una amplia proyección en estos campos debido a la dedicación, experiencia, capacitación constante y compromiso por parte de nuestro personal. Nuestra misión, transferir tecnología y brindar un servicio de excelencia. Esa es nuestra razón de ser. Es por ello que nos hemos visto motivados a compartir con ustedes nuestra experiencia y la información recibida por parte de nuestros proveedores. Reciban, por favor, la más cordial bienvenida a este primer foro de instrumentación analítica. El día de hoy tendremos la participación del ingeniero Luis Locio, la química Marcima Calucú, el ingeniero Víctor Zafferson, la química Jessica Loaiza y el ingeniero José Muñoz. En el siguiente foro vamos a hablar de espectroscopía de atorción atómica. Y este tema hemos decidido dividirlo en seis partes. Fundamentos de atorción atómica, procedimientos en el método analítico, hardware y funcionamiento del equipo, lámparas HCL y EDL, mantenimiento a nivel usuario e interferencias. Vamos a contestar las preguntas de todos ustedes. El foro va a ser a micrófono abierto. Por favor, se requiere que escriban en el chat si desean intervenir para poder habilitarles el micro. Para esto, necesito que por favor coloquen su nombre y apellido en la ventana del Zoom. Jesús, pasar la diapositiva, por favor. Para poder habilitarlos, colocar el nombre y apellido en el Zoom, lo cual podrán hacer ingresando a la pestaña Participantes, en la pestaña inferior de la ventana y darle clic a la opción Renombrado. Sin más, damos inicio. Adelante, chicos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les habla Luis Locio. Hoy día me acompaña... Merci. ¿Cómo estás, Merci? Hola, Lucho. ¿Qué tal? Hola a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a todos a este foro, a este primer foro. Jessica también está con nosotros. Buenas tardes a todos, a este primer foro. Estamos aquí para preguntas. Buenas tardes. Bueno, ya... Buenas tardes con todos. Agradeciendo siempre su participación en nuestras charlas. Y esperando hoy día poder responder todas sus dudas que tenga. Bueno, gracias. Y, Víctor, se oye el paso. Hola a todos. Mi nombre es Víctor Zafferson. Soy ingeniero de servicio del área de postventa. Usualmente viajo y visito clientes por todo el sur del Perú. Son ocho departamentos y varias líneas diferentes. El día de hoy, bueno, estoy aquí para compartir con ustedes algunas experiencias de absorción atómica a medida que participen. Me alegra ver que ya tenemos varias personas conectadas. Ya somos casi 100. Y que también hay algunos conocidos. Espero que se animen a participar. ¿Qué tal si vamos a conversar un poco? Me mencionamos que se habían quedado varias preguntas la vez anterior. No sé si ustedes me ayudan cuál era la pregunta. Era el tema del... Si no recuerdo mal sobre el elemento que se utilizaba para hacer el alineamiento. Marcín, ¿me dices? Sí, había una pregunta acerca de saber un poco más sobre el cobre. O sea, normalmente se usa el cobre como elemento para la optimización del equipo de absorción atómica. Pero, ¿qué sucede si necesitamos analizar otros elementos? O si por algún caso no contamos con la lámpara, por decir, ¿no? Si tenemos una sola lámpara de cobre. ¿Qué opciones tenemos, Lucho, en ese caso? Bueno, los elementos que normalmente se recomiendan en el caso, digamos, de hacer el alineamiento y yo no dispongo de una lámpara de cobre. Bueno, también habría que ver si disponemos de estas otras lámparas que yo les voy a mencionar. Son básicamente porque son elementos que son estables, ¿no? Que se pueden utilizar, digamos, y no voy a tener mayor problema en tanto a la dependencia de los parámetros del instrumento, ¿no? Entonces, estos elementos son el magnesio y otro que se puede utilizar es el plomo, que creo que sería más, de repente, más común que dispongan de esa lámpara, ¿no? Sí, de hecho, de hecho, sí. Lo único nomás en lo que yo podría hacer una cápita de recomendación es que si estamos trabajando minerales concentrados que tengan alto contenido de plomo, ahí sí hay que tener mucho cuidado con la limpieza del sistema de introducción de muestras. Porque sí, el plomo es un elemento muy sensible a la contaminación del sistema de introducción de muestras, al igual que el zinc. Entonces, si se va a optar por alinear con plomo, hay que asegurarnos de este tema, de que esté muy limpio el sistema de introducción de muestras. De pronto, José, Víctor, ¿puedan adicionar algo más? Jessica. Sí, yo quería comentar, bueno, siguen ingresando personas, entonces, para que más o menos entiendan de qué estábamos hablando, estamos comentando sobre la optimización de la absorbancia en los equipos de absorción atómica. Cuando optimizas tu quemador, los flujos de la flama, el nebulizador y, sobre todo, la posición del quemador. Entonces, ¿cuál es el elemento más común que utilizamos? Es el cobre. Pero hay otras opciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, mencionando las preguntas que quedaron pendientes en la ocasión anterior, había una que indicaba que si el equipo se utiliza exclusivamente para leer molifdeno, yo podría optimizar con este elemento. Bueno, en este caso no sería posible, porque como hemos mencionado, hay algunos elementos que sí nos dan esa posibilidad, que son cobre, magnesio y plomo, pero en el caso de molifdeno, no. Bueno, José. Sí, sí, Víctor. Como estás comentando, por recomendaciones están los elementos que han mencionado, cobre, magnesio y plomo. En medida, siempre es recomendable que los clientes cuenten con la lámpara de cobre para lo que es la calibración inicial del día de trabajo, ¿no? Para llevar los controles y para optimizar el sistema. Lo ideal es hacerlo con estos elementos en medida que se pueda, ¿verdad? Claro, justamente el elemento cobre, nosotros usualmente lo recomendamos porque sabemos que es un elemento bastante estable. En realidad, claro, el fabricante lo recomienda justamente por esto, ¿no? Por el diseño de los equipos que, bueno, es bastante útil siempre buscar elementos lo más estables posibles para esta optimización. Y, bueno, continuando con algunas preguntas que quedaron anteriormente y también si tienen consultas, por favor, déjenlas en el chat para poder habilitar su micro si desean participar. Víctor, antes de continuar con otra pregunta, interrumpirte un ratito porque también para señalar, ¿cuáles son los elementos que no recomienda por lo menos Perkin y Elmer para usar para la alineación o la optimización de los equipos, ¿no? Porque nos dice que no es recomendado usar calcio, cromo, paladio, platino, rhodio, rutenio, oro también, iridio. Entonces, tener en cuenta esto que nos recomienda el fabricante. Víctor, ¿y vas a mencionar otra pregunta? Sí, dentro del mismo tema, otras preguntas que quedaron pendientes. Bueno, por ejemplo, nos mencionaban si es necesario realizar la optimización o el alineamiento del quemador para, digamos, nuevamente para el elemento que voy a analizar o es suficiente con el elemento cobre. Bueno, nosotros, la recomendación general es que se haga en un inicio con el elemento cobre, ¿no? Y con eso se comience a trabajar. Ahora, va a depender bastante de a qué se refieren, ¿no? Nos faltó, en algunos casos nos ha faltado un poco de información en las preguntas. Es por eso que queremos que ahora participen para que nos comenten directamente cómo les sucede a ustedes. Pero, por ejemplo, va a depender si es que estamos trabajando con óxido nitroso o estamos haciendo algún cambio, ¿no? Si estamos cambiando de un quemador a otro, de un nebulizador a otro. Quizás sí, en esos casos van a requerir otra vez optimizar con el cobre. Si solamente cambian de lámpara y pasan a otro elemento, probablemente ya no sea tan necesario, ¿no? Si es que no hay mayores cambios. Claro, para conviventar lo que estás comentando, Víctor, lo que tenemos que entender aquí es que la optimización que nosotros hacemos en nuestra rutina de trabajo es para alinear todo el sistema de atomización, ¿no? Alineando el cobre, como lo estamos recomendando, vamos a lograr que tanto el nebulizador, la altura, profundidad, hasta el mismo estar bien alineado el quemador va a generar, digamos, su máxima eficiencia, ¿no? O sea, va a darte lo que normalmente necesitamos es una mayor absorbancia. Muy aparte de eso está la parte de la optimización de los flujos ya por cada elemento, ¿no? O sea, con esto, la primera parte del cobre es para alinear mecánicamente todo el sistema y posteriormente ya podemos cambiar otros elementos donde vamos a optimizar el método. Puede ser con los mismos flujos, cambiando los tiempos de integración, es muy posible cambiando la longitud de onda si fuera necesario por algún tema, interferentes, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿sí? Sí, yo quería agregar algo. O sea, la idea de alinear, o sea, es en realidad tener la mayor cantidad de energía posible pasando a través de la llama. O sea, lo que se está buscando es de que la luz, en este caso de la lámpara, pase a través de la llama directamente. Eso es, digamos, cuando uno alinea el quemador. La lámpara, por sí sola, se alinea, o sea, automáticamente en todos los equipos modernos. En el pasado había que alinear manualmente. Entonces, el alineamiento de lámpara, por ejemplo, es un alineamiento para hacer, asegurar que la luz y toda la energía luminosa lleguen al detector. Entonces, yo tengo, normalmente, ustedes han visto la secuencia del instrumento, el instrumento cuando uno coloca una lámpara, ya, digamos, automáticamente la alinea. Entonces, eso garantiza, digamos, de que la mayor cantidad de energía, y es lo que ustedes ven en la barra de energía, alcance al detector. Entonces, yo voy a poner, en este caso, el quemador. Y el quemador es al que yo tengo que alinear justamente para que la luz pase por toda la ranura, si se quiere. O sea, en esa dirección. Y toda la luz pase, digamos, cuando la llama se encienda y pueda, digamos, leerse de acuerdo a lo que indicó José. Entonces, esa es parte del principio. Hay una pregunta de Katia Ortiz, aquí, que me ha llegado a mí, creo que solamente. La voy a leer, pero igual va a necesitar una aclaración, Jesús, si le habilitas el micrófono a ella después, o en este momento. O sea, la pregunta dice, ¿a qué se debe que la lámpara de zinc presente muchos picos en un equipo Agilent? La lámpara es nueva y conforme pasan los días, varía demasiado. Entonces, yo quería saber a qué se refiere con picos, en realidad, primero, ¿no? Porque entiendo que puede variar, ¿no? Pero necesitaría saber a qué se debe, digamos, o qué es lo que estás percibiendo como picos, ¿no? Jesús, estás... Indicar que estamos ahorita tratando el primer tema, que es fundamentos. ¿Ya? Por si acaso, las preguntas... No, 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 no. Para pasarlo al otro... Solamente para ser clara, porque no sea lo que... Lo que va a pasar es que después se va a correr. No, sino que lo decía para que Jesús retroceda el slide también. Está habilitado el micro de Katia. Katia, no sé si estás ahí. ¿Puedes indicar a qué te refieres con picos? Hola, Katia. ¿Puedes explicar mejor tu pregunta? Katia Ortiz. Para los oyentes de ERBP, porque este fin de semana vuelve la punta es liga. Hola, la radio. Ya, bueno. Dejémoslo para después, entonces. Sigamos conversando. Si es que no hay otra pregunta, Jesús, por ahí. Ahí está complicado, ¿eh? Borussia Mönchengladbach. No. No, creo que está en el micro o por algún lado en un auto, no sé, por ahí. Bueno, avanzamos. Sí, indicar que estamos tratando temas específicos por los cuales les pedimos que nos direccionen sus preguntas dependiendo del tema. Acá hay una pregunta de Leandro Farfán. Dice, ajá, dice, ¿podrían explicar a qué se refiere las ganancias de las lámparas de cátodo hueco en equipo Agilent? Bueno, las ganancias serán en todos los equipos de absorción atómica. No sé si, este, Víctor o José nos ayudan. O si requieren, este, mayor información, se le puede habilitar el micro a Leandro Farfán. A ver, el señor Leandro, le estoy habilitando. Señor Leandro, su micro está habilitado. Acuérdense que siéntanse con la libertad de poder preguntar. Todas las preguntas son válidas. Estamos aquí para comunicarnos y tener esa cercanía con ustedes y poder también saber cuáles son sus inquietudes. Gracias. Si no, en todo caso, Moisés Mejía sí está pidiendo hacer su pregunta para pasar con el primero. El señor Moisés Mejía, su micrófono está habilitado. Adelante, por favor. Buenas noches. Mi pregunta es esta. ¿En qué tipo de flama oxidante o reductora se debe de leer las soluciones cianuradas de oro? ¿Y con qué tipo, con qué flujo de aire acetileno se podría lograr este tipo de flama para que sea óptima esta lectura? Hola, Moisés. Mira, el oro generalmente se pide trabajar con llama oxidante para lo cual necesitamos incrementar el flujo del aire. Ahora, para las soluciones cianuradas un requisito primordial también es usar lámpara de deuterio, o sea, usar el corrector de fondo justamente por la carga de sales que tiene esta matriz. Ahora, los flujos exactos van a depender también de los equipos, del modelo de equipo, o sea, no existe un parámetro de flujo específico o que esté, pues, este, que sea fijo, ¿no? no hay porque también los equipos trabajan a diferentes alturas, ¿no? No es lo mismo trabajar a nivel del mar que trabajar a una altura mayor a 3 mil metros sobre el nivel del mar. Entonces, este, pero sí, el oro es bueno trabajarlo con llama oxidante y tener cuidado cuando tratas cianurado de trabajar con background. Si deseas alguna información adicional. Justo ahorita acaba de comentar a Moisés que está a 590 metros, ¿no? El nivel del mar. Y nos dice que su equipo es un análisis 400. Ajá. Sí, este, yo también, para poder comentarte Moisés, que este, lo que acaba de decir justo todo Merci, tú puedes tener en el mismo laboratorio, incluso nuestra misma marca en dos modelos diferentes e incluso el mismo modelo y podrían variar ligeramente estos flujos, ¿no? O sea, no es tanto decirte cuál es el flujo, sino decirte qué tipo de llama necesitas para un elemento, ¿no? Entonces, si vas a trabajar oro, como te comentaba Merci, este, tienes que tener una llama oxidante y esa llama oxidante ¿cómo la puedes reconocer? Porque va a tener un color azul. El color azul más intenso que puedas tener variando estos flujos, optimizándolos, es el que te va a hacer, va a ser idóneo para leer. Aparte también de eso, es que al momento que estás optimizando los flujos, vas a tener que tener una muestra o un control de calidad, podría hacer una muestra como hacen estos referenciales o puede ser en un caso un material de referencia, ¿no? Este, preparado, todo listo y con esto haces la optimización de los flujos, vas ajustando de acuerdo a ya un valor conocido que necesitas tener, ¿no? Entonces, de esta forma es que vas a poder obtener ese flujo, no te podemos dar un flujo exacto como te estaba comentando bien, porque incluso en tu mismo laboratorio puede variar, ¿no? Entonces, en este caso, es obtener esa flama oxidante color azul. Creo que había otra consulta ahí de Leandro, si ya se animó a poder de repente comentarnos algo. Jessica, yo quería agregar algo sobre lo que comentaba Moisés sobre las muestras cianuradas, bueno, yo he visto que, bueno, he visto de cerca los equipos que trabajan con muestras cianuradas, se contamina bastante rápido, entonces, hay que resaltar bastante la limpieza de su sistema, no sé, bueno, cuántas muestras analizará, o si aparte también le muestras medio ácido, si tiene dos sistemas, o si solamente cambia cámara nebulizador, no sé cómo estará trabajando, pero en el caso de la parte cianurada, sí requiere una buena limpieza, por lo menos lavar la cámara después de trabajar, ¿no? De hecho, que cuando se trabaja con soluciones cianuradas, o soluciones que tengan un elevado contenido de sólidos en la solución, porque en este caso, en los cianurados, además de tener la sal del cianuro de sodio, tenemos un medio básico, es un pH elevado por encima de 10 o 12, entonces ahí tenemos soda, tenemos óxido de calcio, esto va a hacer que la matriz sea más difícil de tratar, de trabajar, y lo otro es que se va a adherir, como dijo Víctor, todo esto se va a adherir a las paredes tanto de la cámara como en la ranura del quemador, entonces lo ideal también sería que si están ustedes van a apagar el equipo, van a apagar la llama, antes de apagar la llama hay que pasarle una buena cantidad de agua, o sea, no es que termina de analizar la última muestra y apagan la llama, también se usa cuando trabajamos en muestras ácidas, porque es mejor pasarle una cantidad de agua, siquiera unos 200 mililitros, para que pueda el sistema liberarse un poco de todo el contenido de carga que han entrado con las muestras. Bien, gracias chicos, ahora miren, tenemos una consulta de Marily Martínez Rojas, Marily, tu micrófono está activo, pero creo que Moisés no fue, Leandro dijo que sí quería lo que sucede, bueno, Leandro, he intentado habilitar tu micro, pero no me lo permite. Ajá, no, pero él tiene que habilitarlo él, porque si ya está habilitado, ya está habilitado, ahorita está abierto el micro. Ya, Leandro, vale. Hola, ¿me escuchó? Sí. Sí. Buenas noches. Hola. Buenas noches, quería saber en cuanto al tema de la ganancia de las lámparas, siempre vamos a hablar de la ganancia de las lámparas, o sea, una se perdió. Sí, se perdió. Se está cortando un poco. El tiempo de vida que tiene una lámpara, ¿no? Leandro, se cortó por momentos tu... Sí, pero creo que se responde la pregunta. Bueno, la ganancia es la energía de la lámpara en realidad, ¿no? O sea, bueno, hay una interpretación, digamos, se las voy a dar en base histórica. Lo que pasa es que en el pasado había un control de ganancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, cuando uno le daba la energía a la lámpara, o sea, la corriente en este caso, eso hacía, digamos, de que mi lámpara tuviera una energía visible, digamos, en el pasado era en un display o inclusive en una aguja en equipos mucho más antiguos. Y yo tenía que llevar el valor de, digamos, del detector, porque eso es en realidad lo que hacía, moviendo una perilla que se llamaba ganancia. Entonces, esa ganancia lo que hacía era hacer un equilibrio entre la energía que llegaba al detector y el voltaje, digamos, que iba a amplificar de señal el detector. Entonces, ese, digamos, es el término de ganancia. Que en los equipos actuales, ustedes pueden ver una barra que cuando, digamos, si ustedes aumentaran la corriente manualmente, porque ahora todo se hace automático, pero, digamos, manualmente aumentaran la corriente, la barra la barra de la energía crecería hacia un lado. Y hay un botoncito digital ahora que dice Gain, que es la ganancia, y que lo que hace eso es regresar la barra a la mitad de la pantalla. Estaba hablando de los equipos de Pergelman, me imagino que debe ser similar en los equipos de Ailen también. Entonces, eso hace de que se regule el detector con la energía que está recibiendo de la lámpara. A eso se le llama ganancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, si la lámpara se empieza a agotar, el sistema, en este caso, en los equipos modernos que ya es automático, va incrementando, digamos, la manera de que el detector reciba más energía para poder llevarlo hasta el valor que debe ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? O sea, en ese momento, mientras, digamos, la energía de la lámpara va decayendo conforme al tiempo que se va utilizando, él va amplificando, tratando de alcanzar ese valor. Pero a la hora que va amplificando, eso también va a hacer que el ruido se incremente en, digamos, si yo hago una corrida del cero, lo que le llamamos el continuous graphics en nuestro caso, que es el gráfico continuo para ver la absorbancia, vamos a empezar a ver variaciones, ¿no? Entonces, eso significa, digamos, de que ya esa lámpara ya, digamos, está agotando. Pues es una forma de que yo reconozco que una lámpara está agotándose, ¿no? Tengo que ver dos cosas. Primero, que si la energía empieza a llegar al valor que debe llegar normalmente. Y la otra es el ruido en la línea base, el cero. Ok. Bien. Vamos a activar el micrófono la señorita Marily Martínez Rojas. Tiene una consulta para nosotros. Señorita Marily. Hola, buenas noches. Una consulta. En algunos casos yo he visto que se utiliza la longitud de onda 324 y en otros la 327 para la optimización del equipo con respecto usando la lámpara de cobre. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la ventaja de usar cada longitud? A ver, yo puedo comentarte ahora unas cosas y de repente mis compañeros te van a complementar. La línea, la longitud de onda 324 es una longitud de onda dentro de todo el espectro del elemento cobre que tiene la mayor sensibilidad. Esto significa que cuando leas una concentración en ejemplo cobre de 5 ppm está alcanzando los 0.25 de absorbancia aproximadamente. Entonces este es el punto de referencia. Pero si tú lees ese mismo elemento con este estándar en la línea 327 te va a dar menos absorbancia. Esto que te da menos significa que esa longitud de onda es menos sensible. Entonces la vas la puedes usar cuando necesitas que tenga tener menos señal en tu análisis. Ahora si tú has visto que en algunos lugares lo hacen la alineación o la optimización con esta longitud de onda lo usual es trabajar con 324 ¿no? punto 8 pero a veces trabajan tan seguido en 327 que es por cuestión de practicidad en el laboratorio que hacen eso y solamente lo dejan nada más en la longitud de onda 327 ¿no? Entonces ¿por qué se usa la 327 y la 324? Porque posiblemente en ese laboratorio están queriendo disminuir la sensibilidad del equipo ¿no? Por eso es que usan esa longitud de onda Ahora ¿por qué se quedan con eso? Podría ser ¿no? El que no quieran hacer el cambio ¿Por qué? Para lo que sugiere la marca te dice que tienes que hacerlo en 324 punto 8 A ver mi compañera Sí Para complementar a Jessica lo que se sugiere como dice Jessica la marca es trabajar la verificación bajo el estándar de 5 ppm de cobre Habíamos ya mencionado en otras presentaciones de que con ciertas condiciones como nebulizor estándar con 5 de cobre debería llegar aproximadamente a 0,250 de absorbancia A medida que tú cambias las longitudes y eso lo podemos ver Vamos a ver Vas a cambiar las longitudes va a afectar a la sensibilidad como nos está mencionando Esto lo van a encontrar en su software cuando ustedes estén trabajando en la parte de condiciones recomendadas que es básicamente parte del code boot donde están todos esos parámetros y ahí van a encontrar digamos todas las longitudes con las que trabaja el equipo y también la sensibilidad de cada uno por ejemplo como mencionó con la 324 en ese code boot van a encontrar que con 4 ppm le está dando 0.200 por eso que con 5 ppm llega a ser 0.250 si utilizas la de 327.4 vas a llegar con 8 ppm a la misma absorbancia de cobre pero utilizando 4 o sea vas a tener la mitad de absorbancia entonces las longitudes de onda se van a utilizar de acuerdo a la metodología que quiere utilizar el cliente mientras menos sensible quieres que sea vas a modificar parte de tu método con la longitud de onda claro para agregar un poco bueno la longitud de onda principal es la de 324.8 .75 esto es porque es la más sensible y es en realidad la que tiene menor ruido ahí lo van a ver en la tabla es el que tiene menor ruido relativo es el más estable además la otra característica es que también es la más sensible entonces te va a dar mayor absorbancia pero que sucede que si lees bueno muestras con mucho concentrado de cobre concentración muy alta de cobre de repente ya se va a saturar tu lectura vas a salir de la zona lineal de lectura en la curva entonces para evitar eso tienes que utilizar una longitud de onda secundaria o alternativa que ahí como lo puedes ver en la tabla tiene otra otra absorbancia menor entonces te permite trabajar esas concentraciones un poco más altas este para la señorita si de repente está bien o este para complementar algo más este Marilyn era su nombre disculpe sí Marilyn bueno muchas gracias por participar sabes que déjanos igual tu correo este libro te lo podemos enviar son las características recomendadas para trabajar con cada elemento y en realidad a todos sepan que en nuestro software también hay una pantalla con las características recomendadas hay una opción donde pueden ver ahí las longitudes de ondas secundarias la concentración característica de cada elemento y ahí pueden más o menos elegir lo que se les adecue mejor dependiendo de su nebulizador también bien bien el señor Leandro tiene una repregunta ¿me escuchan? sí sí Leandro adelante sí como decía en todo caso cuando yo estoy en mis equipos Agilen y veo ahí en la pantalla que dice un porcentaje de ganancia entonces por ejemplo la empresa me imagino que tendría unos datos históricos me da unos límites de de ganancia para la plata por ejemplo me dice que es entre 24 y 44% entonces digamos ¿qué me indicaría que mi lámpara cuando yo yo veo en la pantalla dice que está en 44% que ya tiene demasiado uso y que ya es un poco deficiente o sería al revés en todo caso hola en todo caso de acuerdo a la a la interpretación que se le debería dar bueno normalmente digamos lo que creo que te quieren indicar entre esos entre esos valores que te han dado es de dónde hasta dónde la lámpara es utilizable entonces el el detalle es digamos que 44% es este es mejor entiendo yo que 24% ¿no? porque en el caso de nosotros también digamos en Perkinelmer se lee se lee de la misma manera podemos tener una lámpara que nos da 50 o 60 de energía y después a medida que va cayendo la energía el valor va cambiando hacia abajo entonces si empieza con 60 de repente puede llegar a 40 y puede seguir bajando de repente ¿no? entonces la forma de compensar si se quiere un poco eso es en algunas lámparas no en todas hay un pequeño margen digamos de incremento de corriente ¿no? donde yo puedo incrementar la corriente para que la lámpara me dé un poco más de energía ¿no? entonces eso es más o menos lo que nosotros tenemos ¿no? entonces en relación me imagino que en el equipo de Ailen también es lo mismo o sea es el rango digamos donde tú puedes utilizar la lámpara ¿sí José? sí para entenderlo un poquito más estoy entendiendo que tu según digamos tu método si tú trabajas en 24% está óptima para trabajar y si ya llegas a 44% ya no está óptima ¿correcto? ¿Leandro? sí me podría repetir se va por rato sí lo que quiero entenderte es que según tu método te dice que si tú trabajas y si tu lámpara de un elemento te da el 24% de ganancia está en óptimas condiciones y si tienes digamos un valor de 44% de ganancia ya no está en óptimas condiciones ¿correcto? no lo que yo entendí es que el valor que él tiene digamos registrado que le dicen o el que le dice en todo caso el fabricante o aquí lo ha asesorado que si está entre 24% y 24% pueden trabajar me dicen debe estar entre 24% y 44% pero si está en 24% ¿qué me indica? y si está en 44% ¿qué es lo que me indica? ese es ese es ah ya como estaba viendo la parte que habías escrito donde colocabas que eso quiere decir que mi lámpara esté en 44% ya es una lámpara con demasiado uso y su eficiencia habría bajado claro si es así o es lo contrario ¿no? porque no sé correcto acá tenemos ahora quiere intervenir el señor Jaime Salcé señor Jaime le escuchamos adelante con su consulta señor Jaime vamos a señor Jorge Torres sí creo que tiene problemas con la señal es probable bueno lo dejamos para después en todo caso avanzando con otras consultas a ver acá el señor Jorge Torres señor Jorge Torres adelante con su consulta le escuchamos no está indicando Jorge que no tiene micro ni cámara sí ajá la consulta es acerca de los hasta qué concentración podemos tener una buena linealidad en oro plata plomo sin no tiene micrófono ni cámara yo podría yo podría dar alguna pauta respecto a esto preguntarle no tiene cómo responderme de repente por el chat si estamos hablando de concentración concentración ya en el resultado final en la muestra o concentración en la curva de calibración porque en realidad el rango lineal que tiene la técnica de absorción atómica es bastante ventajoso porque podemos trabajar desde inclusive ppm o décimas de ppm hasta porcentajes altos para el caso del oro en sí se puede trabajar tranquilamente hasta 5 ppm en el caso del método combinado eso es en concentración en el material pero sin embargo también este se puede tener que se requieran resultados rápidos para el trabajo del oro entonces a mí particularmente me ha tocado calibrar oro hasta 10 o 20 ppm en curva de calibración para el caso de la plata el resultado confiable por absorción atómica en contenido final del material es aproximadamente 200 250 ppm pero en en curva de calibración es mucho menos lo que le estoy diciendo en este momento es cuánto al final sale el resultado en el material y trabajándose con buena linealidad en la plata en el caso del plomo y del zinc el plomo se puede trabajar fácilmente hasta 15 20% de concentración en muestra dependiendo de cuánto es que vas a pesar a qué volumen lo vas a llevar armas tu curva de calibración generalmente las curvas de calibración de plomo las he hecho hasta 50 ppm más o menos allí lo que tenemos que hacer en ese caso es trabajar con ecuación no lineal de la curva de calibración porque definitivamente estamos fuera del rango del rango lineal y para el caso del zinc igualmente eso se trabaja por por encima del rango lineal más o menos en concentración en muestra estamos trabajando el zinc aproximadamente en un 10 o 15% y de allí ya se tiene que pasar a otro tipo de metodología para el análisis de este elemento ya absorción atómica siendo el zinc un elemento tan absorbente no este no permite trabajar en concentración muy elevadas de zinc en temas de curva de calibración el punto más alto de 20 ppm es trabajando con quemador de 5 centímetros ese es el alcance que podría dar respecto están solicitando la intervención el señor Moisés Mejía señor Moisés adelante le escuchamos gracias he escuchado o hemos llevado a indagar que la curva o el oro es lineal hasta 4 ppm y de ahí tiende a ser no lineal entonces es lo que nosotros sabemos pero ¿cuál sería la recomendación de parte de ustedes para hacer curvas de calibración a diferentes rangos? en el caso del oro la curva la curva que normalmente se trabaja de forma este lineal es desde 0.5 a 2.5 ppm es la que o en algunos casos hasta 0.25 sale sale muy bien el detalle está que en cuanto va incrementando la concentración ¿no? también la absorbancia va teniendo un importante en la linealidad de la de la curva entonces tranquilamente puedes trabajar como está acá en el en el rango lineal del oro es hasta 50 pero si el tema es es que el oro es un elemento bastante delicado para trabajar no es como el cobre el cobre es bastante estable bastante robusto en absorción atómica en el caso del oro hay que tener mucha mucho cuidado para poder alcanzar estos niveles bajitos ¿no? de concentración que se requiere y como dices tú tú has logrado trabajar hasta hasta cuatro dices ¿no? pero también se puede trabajar por encima del rango lineal inclusive a mí me ha tocado trabajar curvas de oro hasta 50 o un poco más de PPM gracias mire marcia ahora está solicitando intervención el señor Edwin Ortega Silva grande señor Edwin escuchamos hola buenas noches gracias por este foro es muy enriquecedor muchas gracias ahí va la consulta este he tenido en mi experiencia eh lecturas de cobre plomo y zinc de la digestión multiácida muy concentradas entonces cuando se realiza la lectura en absorción atómica mi consulta es hasta hasta cuánto yo podría hacer la dilución tomando la lícuota ¿no? este de los de las muestras ya que mis concentrados de los analitos cobre plomo zinc me daba muy alto más o menos aproximadamente de 10 a un 12% ya hablamos de porcentaje entonces hasta cuánto se podría diluir esas muestras hasta un mil x mil veces el valor esa es la consulta hola eh eh quisiera preguntar la muestra pero si ya no publicado he visto hola el peso que utilizo según el método 0,5 gramos de la muestra en un volumen de aforo de 50 mililitros ok y y de eso trabajas dices cobre plomo sí polimetálicos cobre ya allí sabes cómo podrías mejorar el rendimiento de la linealidad en el equipo es trabajando con 0.2 gramos y llevándolo a 200 250 mililitros de solución ok con eso adecuas un poco más la cantidad del analito porque en realidad sí en ese peso y volumen está bastante concentrado ahora trabajar diluciones de mil x es bastante riesgoso porque o sea el factor de dilución te va a traer un error o sea conforme incrementas este factor de dilución este error se va a ir evidenciando en tu en tu análisis correcto yo sugiero que trabajes con 0.2 en 200 250 y máximo hacer una dilución 20 o 50 x este no más y así es demasiado alto hasta 100 pero no te recomiendo más muchas gracias a continuación la señorita Jacqueline buenas noches le escuchamos hola buenas noches buenas noches hola buenas noches le escuchamos le escuchamos adelante por favor si este mi consulta es con respecto al giro del quemador en el caso por ejemplo cuando nosotros analizamos zinc es sabido que el zinc tiene bastante absorbancia entonces este nosotros analizamos muestras de porociones geoquímicas y cuando por decir la muestra tiene un contenido alto de zinc tenemos dos curvas de calibración en la segunda curva de calibración nuestra prueba hasta 50 ppm entonces es cuando a veces giramos ya tiene demasiada absorbancia y estamos ya saliendo por decir del rango lineal entonces este mi pregunta es hasta cuánto yo puedo girar porque ha dado veces que giro hasta casi ya 90 grados me parece demasiado si el zinc es así es muy terrible es el zinc una consulta cuando tú giras el quemador hasta cuánto llegas de absorbancia hasta cuánto puedes bajar la absorbancia ya ya bueno dependiendo por ejemplo como tenemos varios equipos dependiendo del equipo de la antigüedad por ejemplo en algunos equipos si logro llegar por decir hasta 450 todavía lo leemos esa concentración que te mencioné de 50 miligramos por litro pero en otros equipos que son relativamente nuevos o sea girando hasta 90 llego a 550 y ya ya no le puedo bajar más entonces ahí como que hay un riesgo en ese punto final para ese tipo de concentración Merci creo que ahí sería bueno también saber qué tipo de quemador está utilizando para analizar zinc y qué tipo de nebulizador está utilizando si de hecho que debe estar trabajando para poder llegar a 0.5 con 50 ppm debe estar trabajando con quemador pequeño el quemador de 5 centímetros sí sí debe ser y ahora el nebulizador es el estándar bueno te estoy hablando de la marca Agile ya ya porque deben tener también alguna configuración de alta sensibilidad y como dices tú estándar pero si solamente bueno la marca nos ofrece dos tipos de nebulizadores y estamos utilizando con la que es recomendable para muestras de ese tipo de muestras ahora con respecto al grosor trabajamos con el estándar hay uno más delgado y el que trabajamos es el que es un poquito más grueso ajá ya y trabajando hasta esa absorbancia te da problemas porque bueno en el caso de la marca que nosotros trabajamos en esa absorbancia no tenemos problemas tú tienes problemas de que al final la curva no está lineal ¿cuál es tu claro un poco que se va cayendo la curva por la misma absorbancia mi pregunta es si yo llevo el quemador a 90 grados ese dato que me da es confiable yo te puedo te puedo comentar algo te acuerdas bueno no sé si escuchaste antes estábamos hablando del tema del alineamiento del quemador claro y hablábamos de que era importante de que la luz pasara por toda la ranura normalmente para obtener digamos la mejor absorbancia que no es tu caso tu caso es al revés pero lo que estamos haciendo es disminuir el camino óptico digamos entonces y esto es de acuerdo a la ley de Lambert y Beer yo reduzco el camino óptico porque el camino óptico en este caso es por donde están pasando los átomos entonces si lo voy a reducir si lo pongo a 90 grados lo estoy reduciendo a milímetros probablemente por donde pase por la llama entonces lo que significa eso es que de hecho claro yo bajo la absorbancia pero a su vez o sea voy a incrementar el ruido también y eso es digamos algo inevitable porque mientras más camino óptico tengo porque la llama no es digamos no es pareja todos pueden haber visto no es digamos no tengo la misma temperatura en todos los puntos pero digamos esas variaciones que pueden haber en el ruido son positivas y se anulan mientras más largo es el paso de luz en este caso tú tienes simplemente un paso de luz pequeñito ahora sí entonces de hecho digamos el error probable va a ser grande más aún si tienes concentraciones altas por otro lado está el tema digamos de que tienes que asegurarte exactamente cuál es el rango lineal en el caso digamos del elemento del zinc y eso digamos en probando con un estándar simple y común de acuerdo a lo que te indica en el equipo porque en el caso digamos de Perkinelmer el rango lineal es uno para un nebulizador estándar un nebulizador estándar es aquel que te da para cobre de 5 partes por millón una absorbancia aproximada de 0.250 yo entiendo que en el equipo de Ailen el valor digamos de absorbancia es más alto porque es más o menos equivale al nebulizador que tenemos nosotros que le llamamos de alta sensibilidad es más alto entonces justamente por eso es que tienes más dificultades o sea con eso porque nosotros cuando digamos se trabaja el CIN se trabaja con el nebulizador estándar que es más da menos absorbancia pero es mucho más también es bastante estable entonces no hay problema cuando tú giras el quemador logras digamos absorbancias más adecuadas no hay mucho giro en todo en todo caso entonces ahí es donde tú estás digamos claro se hace más difícil de hecho trabajar de esa manera otra solución que nosotros tenemos digamos dentro del equipo es en la parte del software porque hay una forma de calibrar que es diferente que normalmente no la utilizan muchos usuarios en inglés se llama bracketing que en realidad se hace es una calibración por tramos o sea ¿qué quiere decir eso? que yo puedo calibrar digamos por decir algo por darte un ejemplo de un número entre 20 ppm y 25 ppm o entre 20 y 30 o sea no me interesa el rango más abajo o sea porque digamos si yo sé que todas mis muestras están sobre un sobre un límite yo puedo calibrar sobre eso entonces hago una calibración pequeña en el rango que yo espero estén más o menos mis muestras y eso me va a dar una línea en ese fragmento o sea en esa porción nada más una línea de calibración entre dos puntos y si todas mis muestras caen ahí los valores son muy muy confiables en ese sentido bueno es una de las ventajas lamentablemente claro sí pues ok gracias gracias a usted ahora señor Claudio buenas noches adelante por favor con su intervención señor Claudio adelante señor Claudio le escuchamos mi consulta es sobre las lámparas EDL ¿qué tiempo debo calentar para los analitos sin cambio plomo? a ver este sobre las lámparas EDL hay que calentar todas todas las del mismo tipo las de EDL hay que calentar las 45 minutos esa es la recomendación que nos da este Perkin y bueno o sea no había diferenciación entre los elementos que estás mencionando ¿no? o sea que es un solo tiempo para todos los elementos puede ser no puede variar por elemento ¿no? no no ajá es más que todo es la el bueno la respuesta está también en base a su principio ¿no? que no sé si estuviste en el día en el día que hacemos la presentación de los este fundamentos este Claudio para te gustaría de repente que te comente un poco más de eso no 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 estuve te ah ya mira este nosotros tenemos sabes tenemos dos tipos de lámparas las de cátodo hueco y las de EDL ¿no? y las de cátodo hueco tienen una forma de funcionamiento que es este la emisión ¿no? es este casi instantánea se puede decir ¿no? este al momento que se hace la conexión que se enciende la lámpara ya se está dando la emisión en cambio en las lámparas de EDL usa un dispositivo para hacer el calentamiento de la lámpara entonces esto hace que se retarde un poco ¿no? mediante este driver que tenemos ustedes tienen nuestras este las lámparas de EDL el driver ¿verdad? ese dispositivo lo que hace es este al momento que la conectas empieza a hacer el calentamiento del driver hacia la lámpara ¿no? y entonces eso dificulta un poco el calentamiento pero justamente que son están alrededor del promedio de los 45 minutos esa es la razón por la que nosotros demoramos un poco más en la EDL ¿no? Sí porque te pregunto esto porque he tenido experiencia cuanto más calientas y te da más creo que más preciso la absorbancia llegas más ¿no? Claro en realidad no debería de no quiere decir que si ya yo caliento una hora va a ser diferente a dos horas ¿no? en realidad el punto de equilibrio debería darse ya de los 45 minutos para adelante es probable que si tú la usas a los 20 minutos después cuando alcance los 45 minutos va a estar ya con una energía mayor ¿no? entonces es por eso de que mientras está en pleno calentamiento no se debería usar porque puedes tener esas dificultades que va a empezar a calentar más va a tener más energía y los valores que vayas teniendo en resultados pueden variar ¿no? Ok gracias Jessica bueno algo que quería agregar ahí es que bueno yo cuando visito algunas mineras quedan en lugares que se encuentran en bastante frío en altura entonces ahí yo no sé les he comentado anteriormente que han establecido su propio protocolo los laboratorios y lo calientan un poco más de lo que dice la hoja de características la lámpara cuando llega nueva no sé si se habrán fijado viene una hojita con la recomendación de calentar justamente ese tiempo de 45 minutos para todas las que son EDL y en las HCL también viene una hojita que indica los 15 minutos pero en mineras yo he visto que toman bastante la precaución de darle un tiempo adicional a veces un 20% o más los 45 minutos los vuelven una hora para asegurarse que haya calentado correctamente porque el ambiente es bastante bastante frío pero si es cierto lo que ha mencionado en la pregunta que entre más calienta bueno hasta cierto periodo si mejora la exactitud te da mejores lecturas se vuelve más estable en la gráfica continua pero es hasta cierto punto como dice Jessica tampoco es necesario dejarlo bueno dos horas porque un poco por cuidar el tiempo de vida más que nada exacto a ver Víctor para agregar algo adicional la idea que se debería manejar cuando se van a analizar por ejemplo elementos con lámpara CDL es mientras se va avanzando con los elementos por ejemplo cobre plomo plata ir ya desde ese inicio calentando la lámpara ¿no? más o menos dándose el tiempo de que mientras terminas de analizar esos elementos tu lámpara ya está dentro o ya está cerca de calentar y puedas trabajar eso es la ventaja de los equipos con los precalentamientos ahora otra cosa también que les puedo decir para que más o menos vean cuando tú enciendes tu lámpara y te da una energía una DL te da 40 45 de energía por ejemplo tú ves que va a ir calentando 45 va subiendo si tú en ese momento abres el Continuous Graphic vas a ver que la línea base va a subir o va a bajar así como una escalerita es porque la lámpara recién está calentando cuando pasen los 30 40 45 minutos tú te vas a se van a percatar o van a entrar al Continuous Graphic y de esa línea que en el inicio era subida o bajaba ya va a estar completamente en el centro en la línea es una línea base y no va a oscilar o sea en ese momento es donde ya verificamos que la energía ya es estable la continuidad el ruido de fondo ya no no tenemos ruido y la lámpara ya podría tranquilamente comenzar a utilizarse bien gracias chicos señorita Gladys Escobedo buenas noches le escuchamos por favor su intervención hola bueno mi pregunta iba más por ejemplo en soluciones anuradas cuando uno lee el oro y está con una regulizador de alta sensibilidad en nuestro caso no se usa la ecuación no lineal porque utilizamos estándar de 2, 5, 5 y 10 pero normalmente el de 10 no sé por qué motivo siempre cae el 2, 5 y 5 es como si estuvieran lineales digamos 250, 500 el otro en teoría debería ser 1000 pero sin embargo llega a 800 820 haciendo mucho esfuerzo ¿esto a qué se debe? ¿por la absorbancia? hola Gladys ¿cómo estás? en el caso de esos estándares sí también me ha tocado trabajar con el oro cuando nosotros trabajamos con el oro ya sea ácido o cianurado cuando está por encima de los 5 ppm la curva ya luego ya empezamos a tener un poco de dificultad justo de absorbancia con estos nebulizadores de alta sensibilidad lo que yo recomiendo es bajarle la sensibilidad al nebulizador si estás con el nebulizador de alta ponerle el espaciador y trabajar así en ese rango de curva de calibración es la forma como yo he podido optimizar los métodos de oro para no perder justamente la linealidad muy a pesar de que en el cutbook nos indican sino que los datos que tenemos también del cutbook están referidos a nebulizador en configuración estándar hay que tener en cuenta muy bien buenas noches señorita Josie Mirelli su consulta por favor la escuchamos hola le escuchamos adelante una consulta antes cuando yo analizaba con lecturas con mi trozo quería saber este un cómo sé exactamente qué altura de llama digamos para la lectura es como el ideno arsénico o manganeso sé exactamente qué altura de llama se puede usar para cada uno de los analistas porque veo que usan para arsénico un poco menos para molinteno un poco más para hierro también otro tamaño de altura de llama cómo sé cuál es el exacto cuál es el recomendado de trabajar en qué equipo estás trabajando en la gilén yo te podría hablar de cómo manejamos el tema en Perkin Elmer en Perkin Elmer tenemos un cono que es el que me indica cómo está la mezcla de los de los flujos de los gases es más oxidante o más reductora entonces allí en el island si también tendrías que tú ver la combinación exacta para que puedas tomando un estándar de referencia y ver en qué momento tienes una mejor absorbancia y una mejor estabilidad del blanco es lo que te podría recomendar claro porque con la experiencia creo yo ya que van viendo qué tamaño de llama ya lo van estableciendo para cada lectura entonces no hay uno recomendado exactamente o en específico para cada uno de los analistas podría entonces apoyarte de esta forma posiblemente tú hablas de una de una altura porque posiblemente esta es la forma en cómo te han instruido a ti para poder conseguir tipos de llama y dirigirte a esos elementos lo que yo podría decirte es que consigas el tipo de llama para esos elementos eso sí no va a cambiar por marcas ¿no? es decir si para el molideno alguien estaba poniendo creo que Víctor tú estabas poniendo el cookbook yo lo estaba poniendo ay señor lo hace un favor para el molideno por ejemplo ahí te va a sugerir este el tipo de llama ¿no? este a ver lo tengo acá a la mano voy a chequearlo ajá mira para el molideno lo que te te sugiere es que sea de un tipo de color rojo ¿no? entonces eso de ahí tú también puedes conseguirlo en el en tu equipo es decir conseguir ese tipo de llama color rojizo para para el para el molideno para el arsénico posiblemente vas a necesitar que sea reductora ¿no? entonces amarilla déjame verlo exactamente para el arsénico vas a necesitar que sea un color amarillo ¿no? entonces esa esa recomendación si debes de tenerlo en alguno de tus manuales en esa marca entonces más que todo de esa forma que tus flujos al moverlos vayan a adquirir esos colores las llamas ¿no? ahí está justo lo que se está mostrando ¿no? ahí está este que sea ligeramente amarilla para que sea reductora ¿no? entonces este esos son los tipos de llama y eso representa ciertas temperaturas para que puedas obtener a esos elementos que estén en su estado fundamental para que puedan absorber ¿ya? entonces puedes buscar de repente te puedo guiar en eso en estas marcas yo quiero quisiera agregar agregar algo ya que estamos hablando de ese tema ¿no? si bien es cierto cuando uno hace la optimización del equipo se usa el cobre pero cuando tú ya haces la optimización de un método de acuerdo al elemento siempre vas a tener que optimizar los flujos de gases porque cada elemento tiene una temperatura de llama distinta ¿no? y la temperatura de llama distinta es por la razón de que esa es la mejor temperatura para que el proceso de absorción atómica se produzca ¿no? o sea en los átomos que están en la llama en ese momento entonces ahí es donde es el digamos la temperatura donde van a van a atomizar mejor entonces en términos generales hablando ya no solo del tema de oxido nitroso sino en el tema digamos de todos los elementos eso es algo que normalmente se hace al inicio y uno va determinando los flujos siempre y cuando no haga cambios de nebulizadores porque los nebulizadores también pueden responder de forma diferente ahora en el caso particular del bueno y la otra bueno y normalmente se hace esta para no saltarme digamos al oxido nitroso aún se hace esto con un patrón o con un estándar del elemento ¿no? entonces yo con un estándar del elemento de concentración conocida yo voy a empezar a mover digamos los flujos para obtener el mejor valor que yo encuentre digamos de acuerdo a mi necesidad ahora también digamos en elementos que ya son un poco más difíciles en el tema digamos de la matriz de la misma muestra que yo esté manejando yo voy a necesitar además del estándar si es porque a veces normalmente yo no puedo hacer una igualación de matrices de los estándares más que basado en la concentración del ácido que yo voy a utilizar o sea lo que necesito además de eso es una muestra patrón o sea mi muestra patrón que ya sea analizada y que yo sé en qué rango se va a encontrar porque yo puedo encontrar una una llama donde el estándar me da perfecto pero pongo mi muestra patrón y no me la va a leer en el valor que yo espero que la lea entonces necesito ajustar para que esos esos valores tanto el estándar como el patrón funcionen bien ¿no? en en óxido nitroso hay que trabajar y hay que trabajar con con cuidado también ¿no? porque si yo busco solamente con el con con el estándar y y y encuentro una llama y de repente esa llama me da más absorbancia pero a veces se vuelve tan amarilla que lo que va a empezar es a carbonizar en la ranura y cuando carboniza en la ranura ya es una llama donde yo no puedo trabajar porque cada vez que el carbón se va depositando mi camino óptico va a empezar a variar por lo tanto mi curva de calibración también se va a mover ¿no? entonces no es bueno una llama donde yo tenga que estar este limpiando la ranura del quemador porque se empieza a formar el carboncillo entonces necesito encontrar siempre una solución intermedia entre ambos donde no se carbonice pero sin embargo mis resultados tanto digamos de mi estándar estén bien y de mi patrón con el cual voy a verificar también entonces de manera práctica o sea lo tengo que realizar de esa manera o sea no hay un valor de flujos no existe eso tampoco o sea a menos que ya tengas demasiada experiencia lo vas a poder hacer al ojo pero lo mejor es trabajar con los patrones y los estándares gracias a continuación señorita susan rodríguez aguilar le escuchamos buenas noches adelante con su consulta buenas noches una consulta estoy hablando de girar el quemador durante el elemento si en el caso de este puede afectar la sensibilidad de otros elementos cuando ya se regrese a la posición horizontal hola cuando tú has girado el quemador para analizar sin y quieres retornar a analizar en las condiciones iniciales tienes que volver a alinear el quemador y todo yo te recomendaría que primero alínees leas todos los elementos que tienes que analizar con quemador recto y el último que analices sea el zinc para que no tengas que hacer ese retornar y volver a optimizar mi recomendación es que vuelvas a alinear el quemador cuando retornes porque si no si va a haber un impacto en la sensibilidad para cualquier otro elemento que analices con quemador pequeño en casos pero entonces no afecta en no escuché señorita susan muy bien estaba consultando que entonces no afecta en daños irreversibles al equipo en casos vuelva a alinear el quemador no habría problema no hay problema si vuelves a alinear nada más no hay problema una siguiente pregunta susan no te escuchamos muy bien mi segunda pregunta es con respecto a los deflectores que son el y el spoiler se puede quitar estos elementos habría un problema si se lee sin sin deflector esa es la pregunta creo que se se corta por momentos pero si si se entiende lo que estaba preguntando es si se puede leer sin el spoiler en todo caso sin la bola de impacto esa es la pregunta yo voy a adelantar un poquito después me complementan lo que pasa es que la función específica de eso es evitar que las gotas gruesas lleguen a la ranura del quemador porque lo que va a pasar es o sea el equipo funciona el sistema funciona o sea igual va a haber nebulización igual va a haber absorbancia y normalmente vas a encontrar una absorbancia inclusive mayor con los elementos colocados en su lugar pero lo que va a pasar es que también vas a tener variación porque las gotas gruesas también en algunos casos van a viajar y van a llegar entonces van a hacer que hayan zonas que estén más frías dentro de la misma ranura del quemador y eso va a hacer que la variación en las lecturas sea muy alta entonces la función es esa de retener justamente las gotas grandes no sé si alguien quiere complementar algo bueno en realidad lo mismo el deflector cumple esa función de poder filtrar estas gotitas que son más gruesas y si tú no la usas el efecto que va a tener es que va a haber mayor señal ¿por qué? porque estas gotas que son gruesitas van a pasar vas a tener mayor señal pero el otro inconveniente o sea lo positivo es que aumenta la señal pero lo negativo es que va a haber variabilidad en los resultados ¿no? esto al final se deduce en imprecisión o sea va a tener mayor imprecisión y esto en algunos laboratorios eligen ¿no? ok entonces voy a leer sin flow spoiler pero en este caso necesito mayor sensibilidad mayor señal entonces le sacan el flow spoiler y en otro caso dicen no yo quiero mayor precisión entonces y menor sensibilidad entonces coloco el flow spoiler ¿no? entonces esta es la forma en cómo se decide cuál mayor quieres ¿no? precisión sensibilidad Sí para comentar algo más si tú tienes resultados digamos como dice mi compañera Jessica si tienes datos digamos quieres mayor sensibilidad vas a aprenderla quitándolo y tus valores de RCD como es más absorbancia no se van a ver muy reflejados pero si en esa configuración vas a analizar muestras pequeñas esa variación puede ser que tu RCD se vea elevado ¿no? porque son menores valores entonces ahí como indican depende mucho de lo que están buscando ¿no? Ok, gracias chicos a ver ahora tenemos la participación de la señorita Heidi Benavides buenas noches señorita Heidi la escuchamos adelante con su consulta por favor señorita Heidi buenas noches una consulta adelante ya en algunos o sea cuando nosotros leemos por ejemplo manganés o calcio durante la corrida o sea calibramos todo ¿no? nosotros hacemos verificaciones por ejemplo cada seis muestras entonces observamos que el estándar de verificación de nuestra curva empieza a bajar de 20 hasta 40% en un mismo bash entonces entonces tiene que estar volviendo o sea calibrando nuevamente y bueno acá se pierde tiempo ¿no? entonces ¿cómo se podría mejorar esto? bueno a ver yo lo que estoy viendo que si estás teniendo este problema de que está disminuyendo tu control de calidad esta muestra que verificas es que estás teniendo deriva entonces acá hay mucha concentración posiblemente de los sólidos disueltos una forma de poder este contrarrestar esto es primero buscar de repente el cambiar el nebulizador ¿no? este no sé con qué nebulizador estás no sé si estás con el estándar o estás con el de alta sensibilidad ¿con el estándar? con el estándar entonces aquí ya ya has agotado se puede decir ¿no? porque si estabas con el de alta podrías cambiar el estándar entonces podrías hacer diluciones ya de la matriz porque estás teniendo ya mucha cantidad de sólidos disueltos y eso es lo que genera la la caída la deriva ¿no? Hola una consulta quería consultar discúlpame Heidi cuando tú trabajas el calcio estás trabajándolo con óxido adelantano y con óxido nitroso como llama óxido nitroso acetileno y en el caso del manganeso estás trabajando con llama oxidante sucede que tanto el calcio como el manganeso forman compuestos térmicamente estables entonces si es que está presentándose ese tema también sería bueno revisarlo a ver respóndeme por favor calcio y el manganeso si se trabaja con llama oxidante o sea aire acetileno y para el caso del calcio si utilizamos el óxido adelantano ya ok en qué tipo de muestra son unas muestras de alimento balanceado para animales ya ok yo sugiero que de pronto podrías trabajar el calcio con la llama óxido nitroso y este y en el caso del del manganeso si puedes ver un poco en qué medio final está teniendo la la muestra de repente como te dice Jessica es una matriz un poco cargada y una buena práctica cuando tienes ese tipo de matrices es hacerlo o sea vas a demorarte un poquito más pero en realidad este en al final vas a tener el el mismo resultado es lavar entre muestras o sea porque si lo que se está haciendo normalmente que es lo que te dice Jessica se va a empezar a impregnar digamos la muestra entonces lo que tienes que hacer es tomarte un tiempo para lavar y probar digamos con tu estándar para saber exactamente cada cuántas muestras tienes que tienes que lavar lavar significa simplemente ponerle la solución que va a disolver digamos cualquier este tipo de de partículas o cualquier tipo digamos de partes del medio que no que no son útiles y que te estás haciendo que tu curva varíe ok bien continuemos con la participación del señor Moisés Mejía adelante señor Moisés le escuchamos buenas noches señor Moisés bueno buenas noches disculpa que les haga una y otra vez la misma pregunta con respecto yo tengo algunos problemas con lo que es las soluciones cenuradas acá en el laboratorio trabajamos con soluciones cenuradas y he escuchado algunas respuestas donde recomiendan utilizar el espaciador para poder leer una curva de 5 7 10 que la de 10 siempre sale ya no es lineal lo que yo he optado es esa curva hacerlo en no lineal es recomendable o siempre tendría que hacer mis curvas de cogeración del oro en lineal en realidad este si si puedes trabajarlo a pesar de que estés dentro del rango lineal del elemento puedes trabajar con ecuación no lineal no no hay ningún problema que absorbancia estás teniendo este Moisés para este estándar de 10 por lo general es el 5 estoy con 0.300 el 7 estoy con 0.450 y el de 10 0. 0. 0. 700 el último punto es donde se baja demasiado ya yo te podría sugerir que también me ha tocado hacer porque en realidad si más allá de solamente centrarnos en la parte teórica del rango lineal de acordar a lo que nos dice la bibliografía hay que tener en cuenta también todo lo que trae consigo la matriz de oro cianurado entonces yo para optimizar la señal que llega al detector lo que hago también es girar el quemador para tener una absorbancia aproximadamente entre 0.300 entonces eso a mí que es lo que me asegura me asegura que la de la intensidad voy a poner una figura para poder explicar un poco mejor este tema permíteme por favor me confirma si se ve mi pantalla gracias bueno nosotros tenemos una cantidad de energía que sale de la lámpara y llega a incidir a los átomos entonces si yo giro al quemador y consigo que mi absorbancia sea 0.300 de 0.300 lo que estoy asegurando es que la cantidad de radiación que sale de aquí de la lámpara la mitad la tomen los átomos que están en la llama y la otra mitad vaya directamente hacia el detector entonces eso se resuelve con la con la ecuación de de la transmitancia de la absorbancia entonces el hecho de que yo lleve la absorbancia hasta 0.300 más o menos me asegura eso de que de aquí sale una cantidad de luz la mitad la toman los átomos y la otra mitad la toma el detector eso eso es lo que yo este trabajo generalmente cuando me toca girar el quemador en este caso del oro si me ha tocado girar quemador también muy a pesar de que la teoría me dice que el el rango lineal es hasta 50 vamos a escuchar el señor juan mamani buenas noches escuchamos adelante con su consulta por favor ok me escucha no era con respecto también hablan hablan mucho del oro o de muestras hemos dicho de analitos que tienen mucha sensibilidad y cómo hacer para que se baje esa sensibilidad esa sorbancia pero en el caso de mi trabajo tenemos el problema a la inversa hay analitos donde la sensibilidad es muy baja y la sorbancia que si uno consigue es baja y tratamos de aumentarle la sorbancia de las distintas maneras que tenemos posible alinear bien la lámpara alinear bien la cabezal los flujos del nebulizador pero yo quería más saber en el tema de gas aunque creo que ya lo han respondido anteriormente en este caso ¿qué parámetros yo puedo manipular para justamente eso? aumentar la sorbancia de un analito en este caso el arsénico por ejemplo es un analito que tiene baja sensibilidad ¿nos puedes comentar qué equipo estás usando? ¿qué tipo de lámpara? es una lámpara de Kato con su background con su corretor de fondo la lámpara de eutero ¿no? ¿no? ¿y el equipo es una ¿qué tipo de llama? ¿perdón? ¿nitroso o acetileno? ajá bueno de hecho el Kato hueco no te va a ayudar mucho necesitarías usar primero una lámpara EDL que tiene mayor intensidad luminosa ¿no? entonces eso digamos en cierta forma te va a ayudar a tener una mayor energía y por lo tanto una mejor límite de detección si se quiere ¿no? porque la señal va a ser mucho más estable digamos el arsénico el principal problema es su longitud de onda ¿no? que está ya muy pegada a la zona ultravioleta y a donde el aire mismo que existe en la atmósfera está absorbiendo parte de esa energía entonces necesitas una lámpara que tenga una mayor intensidad luminosa ¿no? si alguien quiere agregar algo bueno yo quería preguntarle si todavía en qué tipo de muestras se está haciendo estas lecturas minerales porque también otra opción podría ser ya que trabajes con generadores duros ¿no? en qué concentración aproximadamente estás trabajando si a pesar de todas estas mejoras o todas estas características se han mejorado entonces posiblemente ya podrías cambiar de técnica a generador de hidruros ya es mucho más sensible ¿no? claro no creo que llegue tanto por el tema de la sensibilidad sino más es un tema de obviamente como no genera mucha absorbancia el ruido obviamente también es mayor ¿no? porque cuando uno va leyendo la repetibilidad de las muestras no es muy buena ¿de qué concentración estamos hablando más o menos? la curva del método que tenemos va hasta 15 hasta 15 las muestras tienen absorbancias y la curva de 15 puede llegar más o menos a punto 20 de absorbancia ¿y tus lecturas en qué orden están? la lectura está en orden de un punto cero ocho si debería darte bien entonces posiblemente es la optimización la que nos está haciendo bien claro optimizamos con un estándar de 5 no punto cero cuatro perdón las muestras están en ese rango o menos punto cero dos a punto cero cuatro y la optimización se hace con ¿han visto el peso volumen? porque de esa forma de repente podrían tener mayor recuperación en la absorbancia ¿no? claro se pesa punto 25 en 100 y esto de acá lo hacen cero 25 en 100 porque también leen otros elementos en ese peso en ese volumen porque podrían en todo caso aumentar de repente a 0.5 ¿no? claro también sí entiendo pero también el tema va porque justamente cuando hacemos optimización con un estándar de 5 que se tiene que llegar a una absorbancia digamos de 0.040 a veces no se llega a esa absorbancia por el equipo no está bien en la misma de por esta baja ¿no? pero ¿qué parámetros se manipula? ¿dijiste algo Juan? sí ¿qué parámetros puedo manipular para mejorar esa absorbancia en todo caso si es que no puedo llegar a la absorbancia que me dice el método con ese patrón de 5 claro o sea el punto de referencia o sea la verificación del equipo es totalmente es el punto inicial ¿no? desde ahí partes ya con la sensibilidad baja entonces en esa optimización estás viendo pues justamente la alineación de tu quemador y el flujo de tu nebulizador ¿no? si eso no está empezando bien hay que analizar ¿no? podría ser la lámpara podría ser el mantenimiento de lo que es el sistema de atomización podría ser el mismo equipo ¿no? o sea se tiene que evaluar varios puntos ahí ¿no? pero es interesante lo que es de la lámpara de él ¿no? puede ser que eso mejore pero lamentablemente creo que ahí no tiene bueno no sé qué lámpara pero él es una lámpara de Perkin el mar directo pero lo que estás diciendo tú que o sea ya con el de cobre que es tu punto referencial está abajo ahí habría que primero profundizar ¿no? ¿por qué está saliendo bajo? no, no, no no es de cobre es cuando queremos optimizar digamos el método como el de 5 de arsénico no, el de cobre no da tan bajo ah, ok ok entonces si con el de cobre te da bien entonces es el en el flujo puede ser tu tipo de llama ¿no? y el tipo de llama es optimizar los flujos para la llama continuamos con el señor Cervantes Salinas le escuchamos buenas noches adelante con su consulta buenas noches quiero consultar sobre el análisis de molideno ¿por qué o cuáles serían las recomendaciones de ustedes para utilizar este o qué metodología utilizar para que no existan interferencias a la lectura del molideno ya que en otras técnicas por ejemplo del ICP hay una diferencia considerable hola Cervantes ¿en qué tipo de material estás trabajando en molideno y cómo estás haciendo el tratamiento de la muestra me dices por fa si muestra de minerales geoquímicos no escuché bien ¿de qué era? de muestra de minerales de geoquímicos ah ya y la digestión que estás trabajando en la digestión es de agua rígida digestión rígida y tú estás comparando ese mismo ese puede decir ese mismo esa misma solución la pones en la porción atómica y la pones en ICP y te dan resultados distintos sí sí correcto habría una ¿está preocupando? ya sí el detalle está que en el caso del molideno el molideno es un es un elemento que tiene mucha afinidad con los fobatos que puedan haber en la muestra y cuando llegan cuando llegan al quemador voy a poner una imagen para descargar un poquito voy a compartir la pantalla ya lo voy a explicar rápidamente cuando llega la solución aquí a la base del quemador y empieza a pasar todo este proceso de desolvatación licufacción vaporización de la sal porque al final lo que vamos a tener son sales que luego van a ir a un estado gaseoso finalmente la llama lo que va a pasar es que se van a a romper homolíticamente los enlaces y vamos a tener los elementos en estado fundamental en estado basal en este momento si lo que aquí tenemos son sales que muy difícilmente se disocian con la temperatura de la llama que es el caso del molideno el molideno forma sales también y óxido muy difíciles de disociar por eso es que le decimos que es un elemento refractario entonces vamos a tener esa de repente variabilidad en los resultados o de pronto no vamos a tener buenos resultados y vamos a tener problemas a la hora de los reportes se recomienda trabajar el molideno con llama óxido nitroso trabajarlo con una solución de nitrato de aluminio para que cualquier interferencia que pueda haber en la muestra se quede con el aluminio porque el fósforo es mucho más afín al aluminio que al molideno entonces se queda con el con el aluminio y suelta al molideno para que lo puedas trabajar mejor en absorción atómica requisito básico molideno es con llama óxido nitroso no se debe trabajar molideno con llama aire acetileno en contraparte con con ICP es que el plasma tiene una temperatura muchísimo más elevada que la temperatura de la llama de absorción atómica entonces por eso es que de pronto está haciendo mejores resultados con el con el plasma gracias gracias Marcia y a continuación la participación del señor Michel Vallejos Laura adelante señor Michel escuchamos buenas noches puedes leer la pregunta que está en el chat en todo caso Jesús si requiero lecturas confiables EA900 para los elementos zinc y fierro se optimiza para cada elemento a ver él está preguntando de eso y bueno si nos está escuchando para lo que es el desarrollo del método tendría que optimizar o sea decir para el zinc sería un determinado sería diferente en los flujos de la llama y también imagino en todo lo que requiere la metodología para cada uno va a ser diferente y cuando hablamos de una optimización del equipo verificación hablamos que es la de cobre que es la forma de forma general para alinear el quemador y el flujo para tener la máxima absorbancia pero cuando ella desarrolla metodología van a tener que hacer con su elemento y con un material de referencia en el mejor de los casos o una muestra de referencia a continuación la participación de la señorita Katia Ávila señorita Katia buenas noches la escuchamos sí buenas noches quisiera hacer una consulta en qué tanto influye el tamaño del quemador para analizar ciertos elementos por ejemplo como el calcio el magnesio sodio y qué tanto influye también al colocar la posición del quemador muchas veces he visto que se coloca de forma perpendicular o paralela de hecho que el tamaño del quemador es impacta directamente en la sensibilidad porque es la longitud del camino óptico si tú tienes una mayor longitud vas a tener una mayor respuesta del equipo hay que colocarlo adecuadamente no por eso es que antes de iniciar la rutina de trabajo en los equipos de absorción atómica hay que alinear este quemador buscar una ubicación correcta y me hablas acerca de colocarlo de manera este no entendía esa parte paralela bueno me refería este paralela al a la luz que que va bueno de la lámpara pues no o sea que llega eso es parte del procedimiento de optimización o de la alineación del quemador tiene que estar la ranura justo en línea con con el haz de la luz de la lámpara si eso es indispensable en realidad los elementos que ha mencionado que son alcalinos calcio magnesio sodio claro sí para el caso del calcio yo siempre recomiendo trabajar con llama oxido nitroso por la misma naturaleza del elemento a pesar de que sea un elemento que tiene un potencial de ionización bajo eso quiere decir que rápidamente se va a convertir en ion calcio a pesar de eso prefiero trabajarlo con llama óxido nitroso y obviamente con quemador pequeño ¿por qué? porque justo lo que explicaba hace un momento para el caso del molibdeno el calcio también forma especies térmicamente estables en llama acetileno eso por un lado el magnesio si este no 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 hay mucho problema si es que tú tienes concentraciones muy elevadas de magnesio ¿no? entonces si sería bueno que le cambies el quemador a quemador pequeño pero si puedes manejar el tema de las concentraciones y mantenerte dentro de la linealidad no no habría problema ¿no? pero si definitivamente esos esos elementos si son son absorbentes calcio magnesio son absorbentes el sodio también es otro elemento que en realidad genera mucha inestabilidad cuando se trabaja el tema del sodio y por eso es que en muchos lugares optan por trabajarlo en modo de misión más que por absorción bien continuemos con la participación de la señorita Arillana Chacón Buenas noches le escuchamos adelante con su consulta ¿dónde está? Buenas noches Buenas noches ¿qué tiempo de vida tiene un nebulizador? Bueno a ver yo te voy adelantando algo mis compañeros están tomándose un cafecito el nebulizador no tiene un tiempo de vida especificado en realidad o sea lo que hay que tener en cuenta en el caso de los nebulizadores es el uso que yo le estoy dando entonces ¿qué influye? influye el tipo de ácidos que estoy usando la concentración de los ácidos que estoy usando y cuánto tiempo lo voy usando durante el día entonces normalmente por ejemplo hay distintos tipos de nebulizadores hay un nebulizador para nosotros el nebulizador estándar puede venir con una aguja de acero o con una aguja de platino rhodio la aguja de acero solamente la utilizarían gente que no va a utilizar ácidos en sus medios o sea que podrían ser en algún momento en el pasado eran los que hacían aceites usados y el nebulizador les duraba de por vida en el caso digamos de platino rhodio que normalmente la utilizan como nebulizador estándar las empresas mineras va a depender también digamos de la cantidad de ácidos que contenga digamos la solución entonces y también de los cuidados que hay que tener con el nebulizador entonces hay que hacer lavados frecuentes o sea pasar soluciones para limpieza pasarle agua mantenerlo en agua nunca dejarlo con ácido al interno etc. entonces es un poco difícil responder porque depende de la frecuencia y los cuidados los nebulizadores de alta tienen una aguja de tantalio entonces también igual se utilizan a veces agua regia normalmente los que hacen oro en oro ácido entonces eso también con el tiempo igual los va a llevar al desgaste pero no existe un valor preciso más bien esto es un tema de experiencia y de cuidados para cada lugar o para cada tipo de uso va a variar ese esa duración hola yo quería complementar algo Arjana ¿qué tal? ¿cómo estás? en el caso de los nebulizadores bueno depende bastante el tiempo de vida de la exposición que tengan al ácido ¿no? si es que son laboratorios que no no leen muchas muestras no va a ser lo mismo que laboratorios de mina que muchas veces tienen 24 horas trabajando el equipo ¿no? y otra cosa que habría que considerar es que los nebulizadores tienen O-rings esos O-rings son de un material digamos de alguna manera sensible al ambiente ¿no? entonces en el ambiente de la costa se conservan un poco mejor que en el caso por ejemplo de Arequipa o ciudades con un clima seco donde esa resequedad produce fisuras en el material entonces también depende bastante del cuidado del analista si el analista realiza correctamente la limpieza y además le agrega la grasita que necesitan se va a proteger mejor y va a durar mejor y bueno para para poder también complementar con eso es que lo que había comentado ¿no? el ingeniero Lossio sobre que los medios ¿no? si son corrosivos van a ayudar al desgaste y para esto lo que siempre se recomienda es que al finalizar las tareas las rutinas de trabajo se hagan los enjuagues ¿no? primero después de la muestra ya finalizando agua con un medio ácido que puede ser ácido nítico en un porcentaje de repente de 5% aproximadamente por unos 2 minutos luego de eso agua sola agua ultra pura agua estirada el que tengan y por último dejarlo con aire ¿no? o sea nunca dejarlo solamente terminar la rutina y apagar sino hacer el enjuague agua con ácido nítrico en un porcentaje bajo agua y luego finalizar el aire para que puedas extender esa vida útil del enjuicador eso es todo bien gracias a continuación la participación de la señorita Janet buenas noches la escuchamos adelante con su consulta tiene la pregunta escrita cuando se requiere bajar la absorbancia de un elemento que es mejor en términos de exactitud girar el quemador o hacer dilución a la muestra si es que tienes bien establecido el procedimiento para el giro del quemador y lo tienes registrado y has definido parámetros hasta que absorbancia van a girar y hay un rango no pues si no se se me ocurrió ahorita un rango que yo trabajaba entre 305 y 315 absorbancia si tienes eso bien establecido documentado y este conocimiento de todos yo sugiero girar el quemador porque las diluciones implican seguir manipulando la muestra y basta que por ahí se te caiga una gotita o enraces mal o agites mal o pase algo siempre la dilución va a traer un impacto en lo que es la precisión y la exactitud en los resultados bien a continuación la participación del señor Johnny señor Johnny buenas noches le escuchamos adelante sí buenas noches una consulta en qué caso o en qué caso puede incluir la utilización del flow bueno yo le comento que a veces en el antimonio es bien difícil de repente llegar a la observancia utilizando el flow o es recomendable utilizar el flow para otros analitos esa sería la consulta una consulta antes de que aparezca un micro qué nivel de antimonio estás trabajando en curva de calibración y qué lámpara estás usando y qué modelo de equipo el equipo es una varia las curvas son hasta 20 FM y el quemador con decimos el de 10 pero el tipo de lámpara es de cátodo y de cátodo hueco ya para el caso que tenemos nosotros en Perkin justamente están aquí las lámparas que nosotros manejamos en Perkin la lámpara de cátodo hueco que es la que está aquí del lado derecho y las lámparas EDL que justamente son las que nosotros recomendamos para el trabajo en elementos volátiles como arsénico antimonio selenio mercurio y otros esta lámpara nos brinda la seguridad de poder trabajar el elemento con las mejores condiciones de estabilidad sensibilidad incrementamos el rango lineal y dura muchísimo más que las lámparas de cátodo hueco de por sí el antimonio al ser un elemento volátil también en el cátodo de la lámpara es bastante inestable y eso lo que trae es que las lecturas y los trabajos que hagamos con esta lámpara sean no tengan una buena precisión eso les podría comentar gracias Marcia y a continuación la participación del señor Daniel no puedo habilitar su micro puedes leer la pregunta y su consulta era si analizo cobre en orgánico directamente ahí está ahí está creo que ya está habilitado señor Daniel ahí está si está bien no se fue de nuevo sí señor Daniel la escuchamos adelante allá sí disculpen se me movió sin querer bueno sí mi consulta era este cuál debiera ser el lavado el mantenimiento del equipo al yo utilizar este solventes este elix 984 básicamente es este aproximadamente un 95% de órfón que es querosene y este elix que viene a ser el orgánico propiamente dicho este y bueno tiene un alto contenido de de querosene entonces es una muestra que es ensucia bastante rápido el cabezal y el equipo con qué me recomendarían este limpiar este equipo ya que no es una solución así no es una solución muy limpia bien este lo que bueno se recomienda ahí es que sea afín también a esto para poder el mantenimiento estamos hablando verdad de de tu sí correcto ajá habría que ver yo exactamente no he visto de repente con estos medios pero lo que te podría te podría ayudar de forma general es tener este mismo parecido a un medio orgánico déjanos en todo caso este poder este buscar esta información lo que podrías ahorita de repente sí señor los déjame a ver de repente yo le puedo bueno yo en hace mucho tiempo atrás este igual antes el análisis de aceites nuevos y usados se hacía por absorción atómica he tenido un poco de experiencia en ese tema ahora todos esos análisis se hacen por ICP óptico u otro tipo de instrumentación normalmente si tú quieres habría que ver porque de hecho cuando uno trabaja con orgánicos normalmente sí todo queda impregnado a veces dependiendo de los elementos con que estés trabajando si estás trabajando con óxido nitroso también igual entonces normalmente el lavado tiene que ser con un solvente orgánico también entonces yo la pregunta que te quería hacer era si utilizas el mismo solvente como blanco ¿no? o que utilizas porque normalmente es un se utiliza en la época digamos en otras épocas se utilizaba sileno por ejemplo pero bueno cada uno de esos solventes ahora están restringidos ¿no? entonces en algunos casos también el mismo querosene limpio también ¿no? entonces la limpieza era la misma o sea tenías que sacar todo el sistema si se quiere la cámara el quemador el nebulizador bueno el nebulizador no le pasa nada en realidad lo más que puede pasar en el nebulizador es que se pueda construir con alguna partícula o algo que venga en la muestra directamente solamente hay que limpiarlo porque al nebulizador en ese caso como le digo no le pasa absolutamente nada durante por vida y el tema de la cámara y todo eso se tiene que lavar con algo que disuelva digamos si es carbón lo que se queda o lo que fuera que traiga la muestra ¿no? entonces este lava con solvente igual en algún punto si tú quieres limpiarlo igual le puedes aplicar detergente o lo que sea no hay problema con eso y pasar digamos para lavarlo digamos que si lo lavaste con agua y todo eso al final simplemente le haces absorber un medio digamos que sea interfase entre el solvente y el agua que puede ser un etanol para que digamos ya puedas empezar de nuevo a trabajar con el solvente este bueno ahí lo que lo que yo podría sugerir como buscar este medio que sea intermedio y luego ya para bajar al acuoso ¿no? y con el detergente como dice usted pero el quemador si puedes sacando el sensor puedes colocarlo a una a una mufla ¿no? para que pueda todo el carbón que está en el quemador pueda limpiarse o perderse como CO2 ¿no? eso podría ser el pieza para tu quemador y para las otras partes hacer el enjuague que puede ser de repente no sé si usan barzol o nosotros tendríamos de repente una opción que buscar ¿no? que sea una intermedia y luego para que bajes al acuoso ya ok gracias significa a continuación la participación de la señorita Carla Manayay señorita Carla la escuchamos buenas noches adelante con su consulta buenas noches mi pregunta es sobre las lámparas me gustaría saber cuál es el correcto uso y cómo sé que su tiempo o sea la lámpara está en sus óptimas condiciones buenas noches señorita Carla bueno lo que tenemos que tener en cuenta es que cada lámpara digamos HCL en ese caso varía su tiempo de vida de acuerdo al tiempo de uso ¿no? si tenemos este que lo estamos utilizando una lámpara HCL por ejemplo de oro y se utiliza muy constantemente hay lugares que lo utilizan 24 horas encendida su uso se va a consumir muy rápido tal vez estamos hablando entre los 4 o 6 meses ¿no? tenemos otros tipos de acuerdo al uso que pueden durarte tranquilamente más de 2 años ¿cómo tú verificas si es que tu lámpara es correcta? normalmente es con el tema de las energías lo que yo recomiendo particularmente es llevar el control de las energías por ejemplo para un elemento fierro si yo verifico que siempre en el equipo tengo 60 60 de energía y de repente veo que es inestable y veo la energía y ya bajó de la noche a la mañana puede bajar a 40 o tú ves físicamente la lámpara y está oscilante ¿no? normalmente es un color rojo incandescente pero si tú ves que ese color incandese demasiado y la energía varía ya no es 60 o varía a 50 40 ya es un indicativo de que esa lámpara está agotada ¿no? lo puedes verificar también en la parte de Continuous Graphic en el software donde vas a ver la linealidad y ver en qué condiciones se encuentra ¿no? ahora con respecto al correcto uso lo ideal o lo normal es que los usuarios los tienen guardados y lo utilizan y lo colocan en el equipo cuando lo van a analizar en los equipos digamos los pinacos los actuales son lámparas ya prealineadas solamente se debe conectar y el equipo automáticamente la va a alinear ¿no? y de ahí si van a analizar otros elementos y tienen que retirar eso simplemente se guardan en su caja y se utilizan la siguiente vez ¿no? gracias José a continuación la participación del señor César señor César buenas noches no me permite inicializar el audio no puedo actualizar el audio pero consulta es no me gustaría saber nos dice ¿a qué se debe que un mismo QC ya verificado sale de distinto valor en otro equipo? allí en ese caso habría que hacer diferentes pruebas para asegurarnos que realmente sea un tema de ver si realmente la era saber si realmente está limpio el sistema de introducción de muestras por ahí empezaría a decirle que se asegure si el sistema de introducción de muestras del otro equipo que entiendo que sale fuera de rango es lo que entiendo porque de hecho que todos los QC tienen un rango de aceptación que puede salir en un equipo un número y en otro equipo otro número pero si está dentro del rango de aceptación no hay ningún problema parece que su pregunta va porque en un equipo sale un número y en el otro otro valor que no está dentro del rango de aceptación entonces habría que que lavar o asegurarse de que todo el sistema de introducción de muestras esté ok y este o en todo caso si son dos equipos equivalentes intercambiar los sistemas de introducción de muestra para asegurarlo porque si estamos trabajando con la misma solución en uno y otro equipo entonces ya tenemos que ir retrocediendo nuestros pasos e ir viendo y descartando etapa por etapa en el equipo ¿no? Esa sería la recomendación Gracias Merci y a continuación tenemos una consulta del señor Eduardo Quispa Castillo la voy a leer y nos indica que no tiene micro dice buenas noches en el caso de operar el equipo Agilin a más de 4000 metros sobre el nivel de armar ¿a qué se debe que cuando se enciende el equipo no succiona muestra por el capilar hasta que al menos se deje un tiempo succionando agua caliente o ácido clorhídrico al 25% ¿es normal que pase esto o a qué se puede deber? Gracias Bueno de hecho no es normal o sea ningún ningún equipo en ningún equipo debería ser normal hacer ese tipo de procedimiento entonces ahí debe tener algún algún problema que no no permite digamos que eso fluya normalmente a menos que no sé la temperatura sea tan fría que que se esté congelando ¿no? o sea algo dentro de eso pero no no es normal eso es algo que 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 tendrían que verlo para que lo solucionen correcto gracias bueno eso ha sido todo eso ha sido la última yo quería complementar que bueno como mencionó Luis en realidad no es algo normal y ahí en la pregunta mencionan la altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar no sé si lo está relacionando este a eso exactamente porque bueno en realidad nuestros equipos si si trabajan tenemos equipos a 5.000 5.500 metros sobre el nivel del mar y no no tienen inconvenientes ¿no? Correcto Víctor gracias bueno estimados eso con esa última pregunta concluimos muchas gracias por la participación de todos ustedes por los que han intervenido también se están mostrando los correos de los ponentes para que les escriban cualquier consulta también mencionarles que la próxima semana ¿no? tenemos continuamos con nuestro ciclo de webinars del martes a jueves conociendo el software cingístico creación de métodos en absorción atómica a modo flama el miércoles 20 fundamentos de FTIR la expositora a la química Olga Rodríguez y el jueves 21 la introducción a la digestión asistida por microondas a cargo de la ingeniera Patricia Colona y finalmente el viernes 22 volvemos a hacer un foro en instrumentación analítica esta vez vamos a tratar el tema de la cromatografía de gases al descubierto ¿no? para interactuar con ustedes y participar de la manera como le hemos hecho en todo lo que se refiere a la cromatografía reiterar mi agradecimiento por la participación en el día de hoy espero que haya sido desagrado y hayamos cumplido con las expectativas a continuación las palabras de los ponentes yo me despido hasta luego muchas gracias bueno muchas gracias a todos ha sido un honor y un placer estar con todos ustedes gracias manténganse a salvo cuídense y síganos en facebook también porque ahí están publicadas todas las las cosas que nosotros podemos ofrecerles gracias a todos por su participación que pasen un buen fin de semana estamos contentos de haber compartido este tiempo con ustedes de haber compartido nuestras experiencias con los equipos y con la técnica y bueno los esperamos pues la próxima semana en los otros temas que vamos a compartir buenas noches buenas noches muchas gracias por participar y como ya lo hemos mencionado están ahí los correos a su disposición para que se puedan comunicar con nosotros ante futuras dudas que puedan tener muchísimas gracias buen fin de semana hasta luego bien este despedirme de ustedes esperamos que haya sido esto de su utilidad e igual los esperamos en la próxima semana con todos los temas que están ahí ahorita expresados y buen fin de semana cuídense mucho cuiden a su familia y nos vemos ya pronto buenas noches que tengan un buen fin de semana y no dejen de asistir a nuestras charlas adiós quédense en casa con científica andina gracias